Buenas tardes a todos, bienvenido. Mi nombre es Néstor Altuve, soy gerente regional para Centroamérica y el Caribe de Uniquemia y soy el director académico del diplomado de e-commerce que tenemos en conjunto con la Escuela de Negocios e IESA. Y es para mí hoy un gusto pues presentar este webinar que estamos haciendo en el marco del diplomado que inicia el día 21 y bueno vamos a hablar un poco sobre si conoces la forma de operar tu negocio en línea. Todos sabemos pues que a raíz de la pandemia el tema de la aceleración digital digamos de alguna forma empezó por la línea de ventas, empezó por operar el negocio y eso nos movió pues más allá de toda la oferta que tenemos en Uniquemia y en IESA, nos movió a diseñar un diplomado pues que tuvo una primera versión muy exitosa y definitivamente el éxito estuvo alrededor de del trabajo práctico. Ya vamos a hablar un poco de cuál fue esa visión y inclusive no sé cuáles pudieron estar asistiendo al antiguo, al anterior webinar y les recomiendo estar en el canal de YouTube de Uniquemia porque estuvo muy interesante porque nos acompañó una de las personas que presentó su trabajo final que es un proyecto real y que es parte de lo que venimos haciendo. Pero bueno, hoy ya voy a presentar al profesor Hernán Rosa, quien también pues adelanto, primero es coautor del diplomado, cosa que nos apoyó pues en todo lo que fue la estructuración del diplomado por parte del IESA, pues cosa que le agradecemos. Además es profesor con una implicación importante también en el diplomado y pues también es tutor de trabajo final, pues un tutor popular dentro de los chicos pues por una manera muy estructurada de acompañarlos en su proceso de elaboración de plan de negocio. Bueno, pero ya no para no quitar más tiempo, vamos a hablar un poco pues de lo que les comentaba anteriormente pues este webinar está en el marco del diplomado en e-commerce de Uniquemia y IESA, inicia el lunes 21 de junio, son 12 semanas, el formato es 100% online, tenemos opciones de beca, media beca, hay grupos, precios especiales para grupos de empresas y eso es una de las cosas que también caracteriza que muchas empresas vinieron pues en el diplomado pasado a hacer el trabajo final de un proyecto real que estaban poniendo en práctica. Y bueno, para más información pues ahí les dejo, después hacia el final les dejo el link con toda la información hacia el diplomado, contactar por allí por, bueno a través de nuestra página web uniquemia.com, mi info arroba uniquemia.com o nestor.altubeuniquemia.com. Pero fíjense un poco lo que quería hablarle, el diplomado tiene un enfoque práctico y una de las cosas que nos hemos querido diferenciar con las otras pues posibilidades buenas que también hay en el mercado, que permite crear y potenciar la plataforma integral de e-commerce, ok, para la empresa o negocio, inclusive una de las cosas que sucedió en el diplomado pasado es que hubo personas que se enfocaron en áreas específicas del negocio, ok, por ejemplo en la parte de logística o en la parte solo, en la parte de pago o pues todo, pues una variedad de, pero en general pues siempre pensamos que es mejor pues verlo de punta a punta y bueno, y que algo que nos diferencia y que nos da mucha implicación es el trabajo final pues que como les comenté pues el profesor Hernán Rosa nos acompaña en ese sentido y de alguna manera ya van a ver cómo estructuramos todo eso. Fíjense, el diplomado tiene ocho módulos el primer módulo es un módulo de estrategia, después viene la parte de presencia digital en ese momento pues se inicia el desarrollo del trabajo final, no es que el trabajo final es la última semana, sino se inicia con una serie entregable en ese momento casualmente el profesor Hernán Rosa es el que imparte la parte de presencia digital y la parte de tecnología, medios de pago y protección de datos, que es el módulo que viene después después tenemos una aproximación a la experiencia total también bien interesante la parte de marketing que ahí nos acompaña una persona de Google para la región la parte de logística que no es menos importante en todo este proceso de quizás las grandes habilidades que pueden estar teniendo los proyectos están muy asociados al tema de logística hablamos un poco también de liderazgo de equipos y personas cómo puedes llevar a cabo, porque esto pues por supuesto a veces cuando se estructuran estos proyectos de e-commerce pues definitivamente pueden estar a veces pues trabajando en equipo y es una parte interesante que también agregamos y por supuesto viene pues desde que en el módulo 2 se ve la parte de presencia digital pues hasta el módulo 8 hay un acompañamiento por parte del tutor y una serie de entregas que son bien interesantes ¿no? ¿Ok? Ok, fíjense, bueno, ¿qué nos distingue como uniquemia y EESA? pues expertos internacionales, formato 100% online que ya es prácticamente algo que ya es parte de la rutina una de las cosas bien importantes es que está 100% adaptado al entorno regional o sea, aquí no vamos a ver, aquí estamos hablando de casos propios de la región, de Latinoamérica y las vivencias propias no estamos hablando de casos que son de países más avanzados o que tienen por ejemplo estructuras logísticas más avanzadas pues está totalmente alineado con el entorno regional pues la certificación de una escuela acreditada con la triple corona como es el IESA y el gobierno del reino de España en la cual uniquemia está registrada pues práctico, ofrecible y participativo y bueno, el trabajo final que para mí también lo distingue de forma importante entonces bueno, ahora sí vamos a pasar a presentar el webinar pues como le dije, pues hoy nos acompaña el profesor Hernán Rosa pues él es emprendedor, asesor de tecnología e información es fundador y presidente de VenezuelaTuya.com es un sitio de comercio electrónico dedicado a mostrar a Venezuela y proveer servicios de viaje en el país que ha alcanzado más de un millón de visitantes al mes fundador y director de Paxer una plataforma tecnológica para hoteles y posadas independientes usada en más de 250 alojamientos y 15 países trabajó durante 22 años en la industria petrolera llegando a ser su gerente de planificación corporativa de Maravén y gerente de tecnología, información, manufactura y mercadeo de PDVSA Petróleo de Venezuela pues es ingeniero en computación sumaculado de la Universidad Simón Bolívar máster en ciencias de management del MIT pues profesor invitado del IESA pues nos acompaña y bueno pues y además como le comenté pues es coautor conmigo y con Manuel Gómez de este programa en la cual pues siempre pues le agradecemos además como le dije pues profesor de dos módulos y además pues tutor de trabajo final Hernán, bueno, muchas gracias bienvenido sé que tienes todas las medidas allá de backup y te dejo pues para que puedas comentarle acerca del tema que vamos a hablar hoy en el web bueno, muchas gracias Néstor primero les tengo que pedir disculpas porque tengo aquí una convención de guacamayas no sé si las están oyendo no las había invitado pero deben ser que se enteraron que el tema era muy interesante entonces me disculpan me disculpan esa convención de guacamayas ustedes saben que estoy estoy en Paracas que hoy en día se ha convertido en la ciudad de las guacamayas voy a compartir la pantalla con la presentación al final van a poder les voy a pasar un enlace para que puedan bajar esa presentación y tenerla ahí bueno, voy a empezar diciendo que crear un negocio electrónico no es difícil pero sí complejo por la cantidad de aspectos que hay que cuidar es decir, no es algo difícil pero hay muchas cosas y muchos aspectos y este es el motivo de tener un diplomado que vaya cubriendo todos esos aspectos vamos a hablar entonces de todos esos aspectos que hay que tomar en cuenta lo primero es la estrategia uno no puede emprender un negocio sin analizar sin tener una estrategia y la estrategia va a depender mucho de la situación actual estamos frente a un negocio tradicional que ya está en marcha yo de repente tengo una tienda que se yo una tienda de ropa y ya existe y quiero irme al mundo del e-commerce o también pueden ser productos o servicios no es lo mismo vender productos que dar servicio ¿cómo están mis competidores? ¿tengo competidores en línea o no? ¿cómo están los productos físicos? ¿son productos físicos o virtuales? no es lo mismo cuando un producto físico con una ropa o unos zapatos que cuando un producto virtual es algo que se descarga por ejemplo una app que se va a descargar en un lugar entonces estas son las primeras consideraciones que uno debe tener y hay dos elementos muy importantes que uno debe arrancar en el principio del proyecto y el primero es hacer un análisis FODA es un análisis FODA viene de las iniciales de fortaleza oportunidades debilidades y amenazas tenemos que saber cuáles son las fortalezas que uno tiene como empresa que me hace fuerte o sea en que soy bueno o de repente es la ubicación geográfica donde estoy de repente es porque tengo una marca ya conocida etcétera cuáles son las oportunidades que se nos están presentando pero esto por el lado positivo pero también por el lado negativo tenemos debilidades y tenemos amenazas debilidades donde estoy fallando cuáles son las cosas que me están sucediendo y las amenazas que pueden ser desde situaciones que no tengan nada que ver conmigo situaciones exógenas o externa como puede ser el gobierno como puede ser productos competitivos que están saliendo estas son las cosas que uno tiene que estar mirando constantemente y después también es conveniente hacer lo que se está llamando ahorita el canvas del negocio anteriormente la tendencia cuando uno tenía un plan de negocio era escribir todo un plan de negocio que podía ser algo relativamente grande relativamente complejo y la tendencia actual que se tiene es más bien a hacer este canvas que es una forma muy sencilla de presentar el negocio ¿cómo se presenta el negocio? el negocio se va a estar presentando por un lado la propuesta de valor ¿qué valor le estoy dando yo a mis clientes? aquí está la propuesta de valor aquí tengo los clientes ¿cómo me relaciono yo? ¿cómo hago esa relación de amor con el cliente? ¿cuáles son los canales para llegar al cliente? y de este lado voy a tener todos los ingresos yo le doy valor a los clientes me relaciono bien con ellos y les he llegado voy a tener ingresos pero por el otro lado yo necesito socios y algunos socios claves que me vayan a ayudar esto puede ser desde aliados hasta de repente un banco que me ayuda a cobrar tengo que hacer unas actividades claves y necesito unos recursos y por este lado están los costos esto las actividades los recursos me van a tener un costo entonces esta es la nueva tendencia la nueva forma de mirar los negocios que están basados en tener un modelo muy sencillo con nueve elementos esto fue creado por un señor llamado Serbalder que se reunió con ciento más de cien emprendedores se reunieron y decidieron y recomendaron que esta fuera la forma de los resultados entonces hay para montar un e-commerce hay diferentes modelos de negocio yo puedo tener una tienda en línea un buen ejemplo de esto es Amazon ustedes Amazon saben tiene una tienda en línea uno se mete y compra aquí también puedo tener un modelo tipo dropshipping el dropshipping que es lo que hace es un modelo bastante interesante en algunas personas le puede funcionar bien donde yo tengo un proveedor que fabrica los productos y yo tengo los clientes entonces cuando alguien me encarga un producto le aviso al proveedor mira envíale este paquete a tal persona esto lo está haciendo muchas personas en particular con empresas chinas los chinos tienen unos mecanismos de producción que tienden a ser bastante baratos entonces yo me afillo con uno de estos cuando alguien me compra le digo al proveedor envíale el producto y no tiene la ventaja de que yo no tengo inventarios tengo la ventaja de que es relativamente fácil de montar y también hay lo que se llama un modelo tipo marketplace el marketplace es donde yo reúno varios compradores por un lado y varios vendedores por el otro eso se está usando mucho por ejemplo un lugar de turismo muy conocido booking.com tiene por un lado una cantidad de hoteles posadas etc y por el otro tiene gente que quiere viajar y ellos conectan esto creando un mercado lo que se llama un marketplace también es el modelo de Uber donde tienes carros y choferes por un lado y tienes público por el otro y esto se está manejando con bastante frecuencia entonces parte de la estrategia es decir cuál va a ser el modelo de negocio y aquí hay que tener en cuenta dos componentes muy importantes uno es el front office la digamos la traducción literal sería la oficina del frente imagínense una tienda física muchas veces hay un mostrador es lo que está frente al mostrador es la vitrina es el lugar donde el cliente puede ver los diferentes artículos que se están vendiendo donde puede seleccionar pasearse ver los precios y el back office es la parte de atrás es donde están los inventarios donde están todas las cosas que se van a vender y donde está toda la lógica la infraestructura la cobranza entonces cuando se va a montar un comercio electrónico tenemos que tener en cuenta tanto el front office como el back office bueno para que ustedes tengan un poquito de actividad les voy a pedir ahorita cuál es su interés en e-commerce porque están hoy aquí están bienvenidos pero voy a pedirles a cada uno de ustedes que entren en www.menti.com cuando hagan ahí les va a pedir un código y van a utilizar este código 16779135 y la pregunta que les estoy pidiendo que contesten es cuál es su interés en e-commerce si ya tienen un negocio tradicional y quieren vender en línea por ejemplo ya tienen una tienda pero no están vendiendo en línea lo quieren hacer o si están haciendo un emprendimiento nuevo no tienen ningún negocio pero están pensando de emprender algo o también puede ser que estén haciendo algo de e-commerce pero no tienen buenos resultados y por eso están aquí para ver cómo se puede mejorar eso o también perfectamente aceptable sin planes concretos solo quiero saber más del tema y no planes concretos a corto plazo entonces les voy a pedir que por favor entren aquí y llenen esa contesten cuál es el caso que aplican a ustedes y cuando estén listos le dan al botón de submit de someter esto se va a seguir completando de todas formas y después vamos a verlo y lo voy a añadir en la presentación bueno vemos que los dos temas se aplican es personas que no tienen un plan concreto que quieren saber más sobre el tema quién sabe si estos de ahí va a salir el próximo Amazon del futuro o que tienen un emprendimiento y quieren estar en línea estas son personas que aparentemente bueno quieren un emprendimiento estamos en una era del emprendimiento y obviamente cualquier emprendimiento hoy en día uno trata de tener en línea y también tenemos tres personas que ya tienen un negocio tradicional y quieren vender online y otros que tienen ya un e-commerce pero que no están satisfechos con los resultados vamos a ver aquí ok gracias a todos los que contestaron entonces dijimos que necesitamos primero una estrategia y después tener una presencia digital ¿qué significa presencia digital? que si yo quiero hacer un e-commerce tengo que estar en línea pero hay muchas formas de estar en línea por un lado tenemos las redes sociales la gran ventaja de las redes sociales que son muy fáciles de construir cualquier persona que tenga un teléfono celular puede crear una cuenta o un computador una cuenta de Instagram o una cuenta de de Facebook y ahí empezar a anunciarse muy escandalosas niñas este segundo que también facilitan la comunicación y el engagement ¿qué es el engagement? el engagement es el involucramiento una de las ventajas de este mundo es que a diferencia de antes donde el mercadeo por ejemplo yo ponía un producto lo anunciaba en televisión en vallas en radio lo que sea y no había nunca un feedback información que me regresara hoy en día en las redes sociales hay comunicación yo pongo algo en una red social y la gente me pone las me pone los thumbs up me critica me dicen me piden consejo entonces esto es sumamente importante y es muy importante en ciertos países hay países donde las redes sociales y las ventas donde más se están haciendo a veces en las redes sociales en Venezuela por ejemplo en el último año el surgimiento que ha tenido Instagram es algo realmente impresionante para hacer ventas entonces yo puedo hacer un negocio electrónico con alguno de estos medios sin embargo siempre es conveniente tener el famoso y el viejo sitio web ¿por qué? porque ahí tengo un control completo yo sé de muchas personas que tenían una cuenta de Instagram o de Facebook con 40 mil seguidores 50 mil seguidores y de repente Facebook cambió la forma de hacerlo al principio cuando uno ponía un post en Facebook le llegaba a todos los seguidores de uno todos los que habían dado like pero de repente yo tengo 80 mil seguidores o 60 mil pongo un post y le está llegando nada más a 300 a 400 personas ¿por qué? bueno porque Facebook Instagram y todo eso quieren estimularlo uno que no pague por publicidad para tener más difusión lo cual es perfectamente válido bueno y hay que saber cómo lo bueno que tenemos ahorita con el sitio web es que hay muchas herramientas disponibles hoy en día para construir un sitio web y también es muy ventajoso para las búsquedas si yo estoy vendiendo zapatos es muy difícil que alguien en Instagram ponga zapatos y me consigue y yo aparezca me van a conseguir si es zapatería qué sé yo el 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 cien pies entonces ahí sí me van a conseguir pero en cambio en el sitio web es muy bueno cuando uno lo están buscando y voy a hablar después de las diferentes etapas en la vida entonces aquí de nuevo otra la segunda y última encuesta que les voy a pedir es con el mismo código de acción que tenemos aquí perdón vamos a ver aquí perdón vamos con la segunda la segunda pregunta que es esta que tenemos aquí si ya tienen un negocio en línea qué herramientas tienen o marquen todas las que aplican entonces los que no tengan ninguna ponen aquí no y a ver quiénes tienen un sitio web de los que ya están en línea o están a punto de estar en línea que tienen si sitio web instagram facebook twitter use linkedin o tiktok en las redes sociales pero esto es importante una de las cosas que es importante poder tener presencia en varios lugares o sea uno no puede confiarse en un solo lugar o si uno ataca un solo lugar posiblemente estás dejando por fuera muchos candidatos posibles y potenciales podemos ver ahorita instagram es de los que está teniendo más más peso aquí se permiten respuestas múltiples si alguien de los que tiene instagram por ejemplo esas nueve personas que no tenga sitio web si puede escribir por el chat porque no tienen sitio web o sea alguno de los que contestó que tiene instagram que no tiene sitio web le quisiera hacer una pregunta por qué no tiene un sitio web porque es muy difícil porque no sabe hacerlo ya estamos llegando a 18 respuestas el mantenimiento de los pedajes es costoso y es complicado administrar el cipane ok no poseo porque no sé cómo manejarlo y eso es lo que quiero aprender ok bien interesante tenemos instagram no sabemos hacerlo y aún no hemos encontrado alguien que nos dé una propuesta sustentable y presentable aún no tengo sitio web porque no sé cómo llevar bueno este es el tipo de cosas que estamos tratando de enseñarle de ayudar a la gente porque tener el sitio web es algo que a largo plazo es importantísimo empezar un negocio con instagram o con facebook es una excelente idea porque porque es rápido se puede probar fácilmente y lo que yo recomendaría muchas veces a algunos emprendedores que arranquen con instagram cuál es el costo de arrancar en instagram prácticamente no tiene que tener bueno no abre su cuenta se pone hacerlo este y el costo de empezarlo de hacerlo en instagram es prácticamente nulo entonces uno puede empezar a probar el concepto porque recuerden sobre todo emprendedores y yo he sido emprendedor y he tenido varios emprendimientos una cosa es lo que uno piensa y otra es lo que piensa el público es muy común que uno vea y que uno tiene una excelente idea pero resulta que no no le gusta a la gente entonces esto es lo que en las tendencias actuales de crear negocios se llama pivotear es el pivote es cuando uno cambia de un lugar u otro a medida que va viendo los resultados o sea es muy lógico muy interesante arrancar con instagram con facebook pero también es muy importante al poco tiempo tener un sitio web que es lo que le va a dar una solidez que es lo que va a permitirle a uno crecer no se pueden manejar diez mil clientes por instagram además el manejo en instagram es manual pero es un excelente punto de arranque bien entonces aquí volvemos a la presentación entonces hace falta tener una plataforma tecnológica y justamente en particular para la página web existen existen diversas plataformas tecnológicas que permiten mostrar los productos capturar pedidos y ojalá recibir los pagos mostrar los productos es muy importante tener recibir los pedidos esto se puede hacer en una forma automática o en una forma manual digamos para mostrar productos yo tengo que estar en línea tengo que tener una cuenta en instagram una página web para capturar pedidos una de las cosas que es muy viable es que le digo a la gente llámeme por teléfono y entonces cuando la persona me llama por teléfono tomo el pedido pero también es mucho más interesante cuando la persona lo puede hacer directamente porque esto me da 24 horas 7 es decir 24 horas al día los 7 días por la semana y recibir los pagos bueno ideal es tener poder cobrar con tarjetas de crédito pero en nuestra región no todo el mundo tiene tarjetas de crédito no siempre las personas tienen tarjetas de crédito que sirvan a nivel internacional entonces la tarjeta de crédito es siempre una opción en América Latina hemos sido muy creativos y hay países como de nuevo el caso de Venezuela donde el repartidor o el que te viene a hacer la entrega o el delivery te viene con el punto de ventas entonces este es un mecanismo que puede ser perfectamente válido entonces también sirve lo de las transferencias depósitame un cele o algo así o sea estas son las cosas que uno debe adaptar al país bien hay algunas plataformas que se llaman pretaporte pretaporte significa en francés listo para llevar es un término que probablemente la mayoría de las chicas conocen aquí porque en moda se utiliza mucho cuando uno se compra un vestido listo para llevar y que no está hecho por una modista les voy presentando diferentes plataformas empezando con las más fáciles aquí tenemos Wix es una plataforma israelí donde uno puede hacer una página web puede arrancar en una forma gratuita lo malo que sea es gratuito abajo va a decir tiene una pequeña publicidad o hay lugares quizás ustedes han oído hablar de MailChimp MailChimp son una plataforma para envío de correos o otras que se llaman SendingBlue estas son plataformas que inicialmente servían para hacer correos pero hoy en día te permiten hacer una página web muy rápidamente en una forma bastante barata sin ningún conocimiento de programación ni ningún conocimiento de dominio etcétera o sea es muy fácil de hacer ahora por supuesto cuando es fácil está un poco más limitado ahí tener carritos de compra etcétera catálogo es un poquito más difícil en Wix tal vez no pero hay plataformas ya un poquito más avanzadas tres ejemplos de esto es una Shopify Shopify es una plataforma que uno compra y eso te dan página web te dan carritos de compra te dan tarjetas de crédito para cobrar si lo quiere y todo lo que hace falta está WooCommerce también es una plataforma asociada a WordPress posiblemente ustedes han oído hablar de WordPress que es una plataforma para hacer páginas web de hecho el más o menos como el 8 o 9% de todas las páginas web del mundo están hechas con Word y también lugares como Odoo Commerce Odoo es un paquete es como un SAP pero en miniatura que tiene un módulo de comercio electrónico o también ya estas plataformas que ya sí requieren un nivel de programación como pueden ser Magento PrestaShop y existen muchísimos más esto es una selección de las más interesantes muchas veces sobre todo los emprendedores les recomiendo que puedan empezar con esto prueben su modelo negocio vean si de verdad la gente tiene posibilidades o si le gusta el producto aquí me está preguntando María Daniela si la Shopify se permite su uso en Venezuela si se permite el uso lo que va a pasar es que con la tarjeta de crédito vas a tener dificultades porque bueno yo no sé ustedes mi límite las tarjetas de crédito que yo tenía hay una que tengo 30 céntimos de dólar y la que más tengo tengo 2 dólares de límite de crédito en su época eran 4 mil bolívares o 4 millones etcétera entonces uno puede complementarlo con eso recuerden que uno tiene que tener a veces buscar opciones porque de paso inclusive no todos los países y no todos los productos que uno esté vendiendo se venden con tarjetas de crédito ok vamos a ver ok las opciones se me habían mirado también las criptomonedas el problema a veces con las criptomonedas es que su valor puede subir o bajar de un momento a otro pero es perfectamente válido ahorita recuerdo la frustración de un amigo mío que hizo un trabajo le pagaron justo el día que la criptomoneda estaba como en 50 mil por el dólar y al día a los dos días perdió como el 20% o el 30% ok este para crear apps y a través de templates no tengo que está preguntando Miguel no tengo el nombre aquí este sé que hay muchas este para quien no recuerdo exactamente para quien lo pueda ver este yo tengo un libro escrito que se puede comprar a través de Amazon donde trato todas esas plataformas y todas las posibilidades y todo este este tema también Paypal y Uphold también ayudan mucha mucha gente que es capaz de pagar en Paypal y Uphold y son todas las opciones entonces cuando hablamos de ok me habían silenciado creo ok no ya estoy aquí entonces cuando uno tiene una de esas plataformas este también tiene la posibilidad de tener métodos de cobro y métodos de pago diferentes cosa que siempre se recomienda bueno entonces los aspectos que tenemos que considerar cómo capturamos el pedido lo hacemos en línea lo hacemos una forma mixta o no cuáles son los mecanismos de pago que vamos a tener como hablamos ahorita eso está cambiando mucho este también tenemos el CRM costo en relationship management que me permite mantener una buena relación con el cliente aquí me están diciendo si me permiten existe Murabox que está sustituyendo Paypal cede y otra más en estas plataformas independientemente si una es mejor que otra lo que depende es que tiene el público que tiene el comprador y cuáles son las que están utilizando bien hablamos un poquito de la experiencia de la experiencia de usuario que esto es sumamente importante uno de los objetivos que tenemos es dar una experiencia memorable se debe ofrecer a los clientes una experiencia memorable desde el momento que inician la interacción con nosotras hasta que estén utilizando el producto ustedes probablemente todos han pasado por unas páginas web horribles donde le ponen le exigen a uno que escoja una opción y no le gusta ninguno y tampoco hay ninguna de los contrarios o que se caen o que tienen malos tiempos de respuesta o que hay que conectarse a las 5 de la mañana porque están sobresaturadas entonces si uno quiere tener un buen sitio electrónico la experiencia tiene que ser memorable y aquí hay tres ciencias que están interviniendo en esto que son muy importantes y por cierto las cubrimos en el diplomado la primera es el user interface el user interface es la interfaz del usuario cómo se comunica el sistema con los usuarios esto tiene que ver con lo que se llama en inglés look en fin look es como se ve una página tiene que ser agradable tiene que tener colores imágenes botones fonts bien agradables bonitos que se vean bien y el film que sea fácil de utilizar yo he visto a veces aplicaciones o sitios web donde uno para marcarlo en la pantalla está muy pegado a los demás hay que abrir la pantalla con el salario entonces esto es lo primero que uno debe cuidar la interfaz de usuario lo segundo es ampliando un poquito es el user experience UX es la experiencia del usuario que tiene que ver con no solo de que se vea bien que parte de la experiencia pero que sea fácil de usar que sean pasos precisos que no tengo que darle 40 veces enter hasta poder verlo y que tengo unos buenos tiempos de respuesta sin buenos tiempos de respuesta esto no sirve muchas veces no va no pasa no pasa se queda esperando 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 y bueno no se va y no sigue por ahí y todo esto además unido al customer experience que es la experiencia total durante la interacción con el negocio son todos los canales digitales o no qué pasa si esto funciona qué pasa si tengo donde un teléfono donde llamar qué tan bien me lo entregan cómo es el servicio de postventa si tengo una duda de utilización o la devolución hay empresas como Amazon que son una maravilla en esto que son realmente empresas que saben dar un customer experience las páginas son bonitas son agradables son fáciles de usar y si uno no le gusta la devolución es la cosa más fácil del mundo bueno después tenemos que conservar la logística cómo es la logística de esto hay que poder entregar satisfactoriamente el producto o servicio bien sea físico o bien sea virtual la entrega la entrega es parte del producto yo no puedo decir oye mi producto es maravilloso etcétera pero después no le llega a la gente eso no es culpa mía eso es culpa de qué sé yo del proveedor que me está dando el servicio y en los productos físicos como parte logística hay que considerar los inventarios el empaque la entrega las devoluciones el servicio de postventa ¿no? ¿cómo voy a dar servicio cuando se echa a perder algo? tener los inventarios no hay nada más frustrante que uno haga toda su campaña para vender un producto y a la hora de llegar tiene mucho éxito y se agota el inventario y no tengo cómo reponerlo bien los productos virtuales se requiere que uno el producto virtual normalmente uno lo descarga ¿no? que se puede descargar y entregar sin fricciones y que uno pueda dar el acompañamiento y el soporte adecuado si una persona no sabe cómo usarlo ¿dónde? debo estar ahí en un chat por llamadas telefónicas para que la persona lo pueda aprender a utilizar y por último el mercadeo digital el mejor negocio del mundo no sirve si nadie lo visita yo tengo puedo tener una página maravillosa puedo tener un Instagram increíble un Facebook todo lo que sea pero tengo que lograr que la gente vaya lo ideal es que yo tenga mi página web y yo vendo zapatos y digan por ejemplo zapatos y que aparezca mi página web pero eso no va a ocurrir ahí hay que hacer la parte del mercadeo que permite pasar diferentes fases en el embudo de ventas y esto es sumamente importante cuando hay un producto cualquiera lo primero lo importante es que exista una conciencia de que ese producto existe después que la gente sabe que existe puede que tengan o no tengan interés luego viene la consideración que es la consideración oye me interesa este producto y voy a comprarlo le voy a dar un ejemplo supónganse yo estoy vendiendo de esos robots que barren que barren el piso que uno pone el robot y que va barriendo el piso en forma automáticamente para poder vender yo esto tengo primero tiene que haber la conciencia de que ese producto existe si la gente no sabe que existe nadie me va a comprar después que la gente tenga interés y diga oye eso me parece un producto muy interesante porque ayuda y puede mantener limpia la casa pero después consideración oye vamos a ver si lo compramos entonces ya tomo en cuenta el precio las diferentes cosas y considero comprarlo después me viene la intención si lo voy a comprar y cuando tengo la intención bueno voy a evaluar voy a ver diferentes productos hasta que finalmente se produce la compra porque se llama un embudo porque aquí hay muchos y a medida que se va avanzando va disminuyendo hay muchas disciplinas para manejar esto quizás ustedes la hayan oído se la voy a mencionar está el SEO Search Engine Optimization que es la optimización para los motores de búsqueda optimizar la página para que cuando alguien me busca en Google aparezca el SEO Search Engine Marketing es poder tener hacer mercadeo o hacer que cuando alguien busque un nombre o un producto similar la gente lo pueda comprar es publicidad paga está el SMM Social Media Marketing cómo hacer mercadeo a través de las redes sociales o tenemos también el email marketing cuando se tiene una cantidad de personas interesantes que se le puede hacer un correo y una técnica nueva que es muy interesante que se llama el remarketing yo no sé si a ustedes le ha pasado que se meten en una página web o en Amazon o en otra página o una página en Booking o algo así ven un producto y después empiezan en todas las páginas donde uno está navegando le empiezan a poner a presentar ese producto por ejemplo yo veo unos zapatos en Amazon me pongo a verlo me interesa no los pongo en el carrito de compra o los pongo en el carrito de compra y resulta que cuando estoy viendo el periódico cuando estoy en otros lugares me parecen los benditos zapatos entonces para tener este buen producto como decía no es tan complejo pero necesito tener estrategia presencia digital una plataforma tecnológica que me ayude la experiencia del usuario la logística y el mercadeo digital que casualmente son los puntos que tratamos en este diplomado en el corte como mencionaba Néstor anteriormente lo interesante de este diplomado ya tuvimos una edición en noviembre es que acompañamos al participante en crear su primera versión del negocio de los parones empezamos desde la concepción ver cuál es el modelo de negocio damos la opinión la ayudamos en algunos casos hemos visto personas que tienen una idea de negocio y se dan cuenta que por ahí no van a llegar a nada les hacemos ver la competencia después los ayudamos a conseguir una les ayudamos a conseguir una plataforma apropiada hacer el mercadeo y los acompañamos a todo lo largo de las 12 semanas que dura el diplomado y lo bueno es que al final la persona termina con una primera versión de su negocio electrónico que significa una primera versión es lo que se llama también el minimum viable product producto mínimo viable es lo mínimo que hace falta para poder arrancar y para poder empezar a vender posteriormente uno puede ampliar cambiar de plataforma mejorando pero siempre es bueno arrancar con algo a ver cómo le va a bueno aquí voy a tener las láminas y el material adicional disponible en mi sitio web personal hdps hernanrosas.com este ahí tengo esas láminas y también varios tópicos alguien preguntaba sobre el dominio ahí tengo un canal de youtube que pueden llegar desde esta página web donde pueden ver muchos videos tengo como tres o catorce videos que lo pueden ayudar en esto y para también están aquí con la información del proyecto Néstor acaba de pasar en el chat el enlace para ver todas las cosas que estamos viendo entonces bueno aquí estamos a la orden para cualquier pregunta que quieran hacer ustedes de las guacamayas que es hermosa de verdad muchísimas gracias bien interesante porque nos da una visión la semana el webinar anterior tuvimos una visión pues de cómo construir el MVP y con un ejemplo práctico y tú nos complementas un poco con prácticamente parte de los pasos o la mayoría de los pasos que se dan durante lo que se necesita para tener un negocio en línea y obviamente está muy alineado con las cosas que hacemos durante el programa quizás déjame yo voy a arrancar bueno ya te han hecho varias preguntas y para no abusar del tiempo y terminar en el momento que sea pues que justo a la hora fíjate yo quería comentarte algo que se dio y que yo lo comenté cuando estaba presentándote a ti cuando estaba presentando la sesión de hoy que era qué pasa por ejemplo aquellos que ya tienen un proyecto bien avanzado y necesitan desarrollar específicamente áreas como por ejemplo los mecanismos de pago quizás el más importante todo este tema de la logística entrega y que sabemos que es algo parece mentira estamos hablando de digitalización y resulta ser que lo más importante es un proceso que es totalmente físico que es el de entrega ¿cómo enfocar entonces esa revisión y esa visión hacia la parte por ejemplo de logística de entrega? Bueno precisamente son de los puntos que hay que evaluar y hacer muy bien y por eso en el en el diplomado está todo el módulo de logística ¿cómo hacer para hacer llegar a la gente? Existen miles de mecanismos y va a depender el delivery después de la de la pandemia ustedes han visto que antes había pocos lo que se llama delivery hoy en día dependiendo de la ciudad pero hay cantidades de empresas desde pedidos ya que están toda en toda Latinoamérica hasta tenemos diferentes compañías de diferentes marcas entonces eso va a depender del mercado que uno tiene o también a veces hay que apoyarse en empresas internacionales como puede ser un DHL como puede ser esto porque la entrega puede que sea en otros países o en otros lugares entonces estas son cosas que uno tiene que manejar dependiendo del producto es fácil enviarlo es pesado es barato ¿qué pasa si mi si mi producto cuesta más el envío que el producto propiamente dicho? puedo conseguirme aliados en diferentes países que hagan la entrega de repente que yo tenga ciertos inventarios en diferentes países esos son aspectos que pueden ser muy interesantes y que hay que ver y va a variar muchísimo dependiendo del lugar donde uno esté y del negocio hay países que se están especializando en esto en Panamá por ejemplo por su ubicación geográfica es muy común tener gente que uno tiene su inventario por ejemplo compra los productos en China los lleva a Panamá y desde Panamá distribuye entonces eso es un aspecto muy importante y que se pueden considerar desde diferentes lugares ok bueno si no hay otra pregunta yo quiero hacerte otra porque tú hablaste de que primera pues como primer paso sería el Instagram por ejemplo como red un poco para validar pues el negocio y de alguna manera ahora después viene la siguiente evolución obviamente el tener tu propio sitio físico tu propio sitio online perdón es quizás importante ya tú lo dijiste pero cuál es la ventaja o desventaja de iniciar por ejemplo con una red social e incorporarte en un marketplace cuál es la ventaja o la desventaja en vez de tener tu sitio online propio pertenecer a un marketplace ok estar en un marketplace puede ser muy interesante aclaremos el marketplace puede ser como mercado libre por ejemplo este es el mejor ejemplo del mercado libre yo tengo un producto y quien me impide estar en mercado libre y también en 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 Instagram y también en Facebook y también tener en la página web hay que ver cuál es el que uno le sirve le conviene si estás en un marketplace como mercado libre siempre tienes el problema de que estás compitiendo en precio con una cantidad de personas pero por el otro lado es un lugar ideal para probar el concepto antes de embarcarse cuando son productos terminados antes de embarcarse en todo un un e-commerce oye yo siempre recomiendo a la gente prueba en en el marketplace prueba a ver cómo te va si tú estás ahí y después de un mes teniendo un lugar con la fuerza del mercado libre nadie te ha pedido nadie nada o nadie te ha dicho nada este oye posiblemente o tu producto no funciona o no tiene interés o está fuera de mercado con los precios entonces estas son diferentes cosas que uno tiene que probar yo te digo mientras más mecanismo uno tiene mejor sobre todo el principio para ver qué es lo que funciona y no olvidemos que un lugar como mercado libre la primera vez que te van a comprar a través del mercado libre este tú no tienes el email de la persona ni nada pero una vez que te ha comprado ya lo puedes convertir en un cliente tuyo y eso puede ser muy interesante con productos repetitivos hay productos que son repetitivos es decir que la gente los compra una y otra vez lo que se compra una sola vez entonces yo no desprecio ningún ningún lugar y de nuevo anteriormente uno tenía que hacer esos estudios de mercado y un estudio de mercado en los tradicionales son costosos difíciles de hacer una cosa que yo he recomendado y a algunos les ha ido muy bien cuando tienen un producto lo tienen en Instagram e inmediatamente compran publicidad invierten 20 30 dólares 40 dólares a ver qué sucede y si uno ve que hay una respuesta perfecto si no hay que cambiar el producto el modelo de negocio lo más importante en mi experiencia en los emprendimientos es ir y probar tener la humildad uno tiene la creencia de que su idea es buenísima que es una maravilla hay gente que ni siquiera se la quiere decir a los demás porque me van a quitar la idea ya todos hemos pasado por eso pero ahora la verdad la mejor idea del mundo no sirve si no la sabes implementar y una de las cosas que tienes que hacer es probar probar y probar porque una cosa es lo que piensa el burro y otra es lo que lo maneja así es bueno fíjate bueno claro el tema claro lo que te apoya estos marketplace grandes en temas de marketing por supuesto y de posicionamiento un poco por el comentario bueno mira yo creo que quedó bastante claro pues ahí está la información del profesor Hernán Rosa pues esperamos verlos a muchos en el diplomado de verdad Hernán muy generoso pues compartiendo toda esta información con nosotros y seguro que bueno que la gente la va a consultar la va a descargar y seguro que muchos de los que están aquí probablemente nos acompañarán pues nuevamente a todos en nombre de Uniquemia en nombre de Liesa muchísimas gracias y nuevamente Hernán muchas gracias y vamos pues como dicen allí pues paso a paso pues creando el espacio para hacer cada vez mejor nuestros negocios muchas gracias y nos vemos en una buena oportunidad gracias a todos por su participación su atención y sus preguntas hasta luego a todos gracias